Música Dame el último beso, ya me voy para siempre De tu vida me ausento sin guardarte rencor Solo quiero llevarte la humedad de tus besos Y la amarga dulzura que jamás borraré Por mí nadie es culpable, hermano Fue nuestro esfuerzo Para mí tú naciste Ni yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paradelas Que jamás se han reunido Por mí nadie es culpable, hermano Fue nuestro esfuerzo Para mí no naciste Y yo soy para ti Y yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paradelas Que jamás se han reunido Que jamás se han reunido Que jamás se han reunido